Hola a todos, habla Irene. Les quiero compartir el día de hoy un Stampin' Up Haul o una compras de Stampin' Up. Son cosas básicas que ya tenía tiempo que estaba viendo y que he estado necesitando y que me han estado gustando y que quisiera empezar a trabajar con ellas. Y pues bueno, por fin tuve la oportunidad de obtenerlas y quiero compartir con ustedes lo que compré o lo que pude obtener. Lo primero que nada fue el Fast Fuse Adhesive o el adhesivo Fast Fuse. Vamos a ver si enfoca. Ahí está. El adhesivo Fast Fuse es un adhesivo muy fuerte, muy duradero y es perfecto para todos los proyectos de 3D, de cajitas, bolsitas. Algo que quieres que esté bien adherido con el adhesivo con el que vas a trabajar. Me da un poquito de miedo y me intimida utilizarlo. He visto que tienes que tener práctica y experiencia para usarlo y para que no se te vaya a atorar o cortar lo que es el adhesivo. Pero pues bueno, la práctica, ¿verdad? Ahora, aparte de esta herramientita, obtuve los rellenos o los refills que vienen siendo estos, obtuve dos. Estos estaban la semana pasada en la sección de especiales de la semana. Cada semana Stampin' Up! coloca artículos hasta un 25%, entonces pues es una buena manera de aprovechar y estar ahí al pendiente de las cosas que hemos tenido nuestros ojos puestos para comprar. Y pues bueno, obtuve dos. Tienen 21.9 yardas o 20 metros. Este, y pues bueno, esto te va a durar un ratito. Aquí se ve todo lo que tiene. Pues bueno, vamos a ver qué tal nos va con el adhesivo. Otra de las cosas que compré o que obtuve fueron estos listones. Estos también estaban en la sección de especiales de la semana. Y estos me encantaron porque los colores son como para el otoño. Bueno, estos se llaman cinta de algodón con diseño de bandas. Ahí está. Stripe Cotton Ribbon. Vienen 10 yardas, 5.8 de ancho, perdón. Este, o 1.6 centímetros. Y este es el Hello Honey. O dorado meloso se llama en español. Este es el colorcito. Es como un mostaza. Este, que viene siendo el Blackberry Bliss. Este es el colorcito. Esto es el colorcito. Este es el colorcito. Bueno. Este es el colorcito. Eso es el colorcito. Y es el Tangelo Twist, sabor cítrico. Bueno, ahí está el color. Perdón por el movimiento aquí de la cámara. Ahí está. Vamos a ver si ahora sí se puede mostrar el otro mejorcito. Ahí está el morado. Y mostaza. Bueno, estos me encantaron. Estos dos me gustan como para Halloween, para proyectos de Halloween, día de burbujas. Y estos tres ya para lo que es otoño. Thanksgiving, cosas así. Otra de las cosas que obtuve. Déjame acomodar aquí un poquitín la cámara para que se pueda ver mejor esto. Es este set de papel de filtro. Creo que se llama así. Papel de filtro natural. Tienes 12. Son 6 redondos y 6 rectangulares. Estaban estos en el clearance rack o viene siendo el estante de ya en liquidación. Estos se miran muy bonitos. Vi por ahí unos proyectos donde los ponen en las tapas de unas botellitas y les ponen un listón. Y pues bueno, vamos a ver qué tal salen. Y pues bueno, estaban creo que en 1.98, 1.99, algo así. No recuerdo muy bien el precio, pero pues es muy buena oferta. Hay que ver qué tal salen. Otro de lo que me encantó y estoy muy emocionado de este. Ya ahorita que tengo las, estas son cajas, que me doy cuenta del tamaño. Ojalá hubiera agarrado más. Bien, y no sabía tampoco cuántas cajas venían. Pero vienen tres cajas, se llama Extra Large Gift Box, caja de obsequios extra grandes. Mide 15.2 por 15.2 por 11.1 centímetros. O 6 por 6 por 4.3 octavos de pulgadas. A ver, déjenme les muestro. Este es el tamaño de la caja. Para darnos una idea de lo grande que están. Bien, aquí te cabe perfectamente un buen tamaño de regalo. Obtuve cuatro y estaban igual, creo que en 1.99 por las tres cajitas. Entonces, ojalá que en mi próxima compra pueda que haya más para poder tener más. Ahora, para los regalos de Navidad. Muy buen tamaño. Para galletitas, para regalitos en sí. Entonces, está muy padre. Prepararse desde ahorita para la Navidad, ¿verdad? Este, otra de las cosas que obtuve, que igual son artículos básicos. Son, pues, estos sellos. Este, perdón. ¿Puedo ver? Son un, un... Una perforadora. Esta es de dos pulgadas. Algo muy básico, pero... He estado obteniendo las perforadoras de Stampin' Up poco a poquito y me han encantado. Yo, honestamente, no creí que es algo que yo fuera a estar adquiriendo. Pero la calidad de estos productos es muy, muy buena. No se atora, no batallas para nada. Entonces, este me encantó. He visto muchas imágenes que coordinan o que les caben a este tamaño de perforadora. Pues, porque obtuve esta de dos pulgadas. Y el Scala Punch. Que ya no se vea el reflejo. De dos con tres octavos. Entonces, pues, bueno. Está, está padrísimo. Por fin pude obtener esos dos. Y otro de los perforadoras de las cuales también quería obtener eran estos. Este es un paquete de tres. Tiene un corazón, una estrella y una florecita. Y este se llama Itty Bitty Accents Punch Pack. Paquete de perforadores adornos Itty Bitty. Así es como se llama. Vienen estos tres. Y lo padre de esto es que viene con un conjunto o un bundle. Que viene siendo este stamp set. Que se llama Pictogram Punches. Vienen aquí las estrellas, las florecitas, los corazoncitos. Aquí están otras florecitas para que puedas poner esto. Y una luna. You're a star. Es una estrella. Y I love you. Te amo. Te quiero. Este y este. Esto lo compras en un conjunto. Y te ahorras el 15%. Así que esto es una buena, un buen ahorro. Asimismo obtuve otro de, este ya es de catálogos más atrás. Pero está padrísimo. Se llama Gorgeous Crunch. Y así son como, como gotas, como pintura. Este está padrísimo. Y vienen cinco diferentes stamps o sellos. Y por último de los sellos, este que es Garden in Blue. Está padrísimo. Es como un efecto así de trazo, así a mano. No sé. Está muy padre. La mariposa. Perdón. Este, la abejita padrísima. La florecita. Todo, todo, todo. Está muy padre. Esto se llama Two Steps Set. Two Steps, perdón. O sello de dos pasos. Pones la parte que se delinea. Y luego las diferentes capitas. Para que puedas, este, tener diferentes, como que tonos y se vea todavía más el efecto a mano. Este está muy padre. Para eso también hay un, hojas de diseñador. Que para mí coordinan excelente con eso. Y es este que se llama English Garden o Jardín Inglés. Y lo padrísimo de esto es que aquí te menciona los colores que coordinan, ahí está, que coordinan con estas hojas de diseñador. Ahora vamos a compartirles aquí rápidamente. Creo que ya, ya las han visto porque han sido muy populares. Ya las han compartido anteriormente. Mira, esta me encanta. Me encanta por esas abejitas. Ay, perdón. No puedo porque estoy aquí con una mano. Sorry. Bueno, estas son las hojas. Y pues con eso tienen las hojas que coordinan la cartulina, los cardstocks. Vamos a ver. No. No se van a ver. Pero estos son los colores. Que vienen, que coordinan también con eso. Y aparte compré otro que es Schoolhouse. Este, y que también pues estas, traen tres colores que no se distinguen tampoco muy bien ahí. Pero estos, bueno al menos este de Schoolhouse estaba en la sección de promoción semanal o especiales semanales. Como les digo, es hasta un 25% lo que puedes obtener ahí. Y pues bueno, este, esto es lo que yo obtuve esta semana o en este mes. Este, y pues bueno, espero hacer proyectos con esto que obtuve e irlos compartiendo con ustedes. Y pues bueno, estén al tanto por la, por el catálogo de Navidad o de las celebraciones de Halloween. Viene el catálogo de Halloween, de otoño, de invierno, de Thanksgiving o de Acción de Gracias y de, pues de Navidad. Entonces está muy padre el catálogo, ya lo vi. Nosotros las demostradoras podemos empezar a ordenar a partir del 4 de septiembre, perdón, 4 de agosto. Y para el resto del público va a estar ya disponible el 1 de septiembre. Así que, pues les recomiendo que estén ahí al pendiente de esos, de, de, de ese catálogo. Está padrísimo, me encantó. Tiene muchas, muchas, muchas cosas muy padres. Hojas, este, perforadoras, este, sellos, accesorios. Un montón de, de cosas que, que hay para, para esta Navidad ahí. Entonces, pues bueno, espero, espero que les haya gustado. Si necesitan una demostradora, no duden en, en contactarme. Con gusto les ayudaré. O si quieren ingresar también al equipo de Stampin' Up, son bienvenidas. Pueden suscribirse por medio mío y, y empiezan a obtener un por ciento de descuento en sus compras. Cuando, cuando son demostradores de Stampin' Up. Al igual que el kit para iniciar, son, se cuesta 99 dólares. Envío gratis en los Estados Unidos. Y ya pueden de ahí obtener su kit de demostradora del nuevo, del nuevo catálogo de Navidad. Así que, es un buen momento para, para unirse. Y, honestamente, vale la pena, es, como les digo, eh, pueden obtener todas estas cosas que, que están bien padres. Y, pues bueno, por un pequeño descuentito y, y obtienes acceso a ver eso antes de, de septiembre primero. Y, pues bueno, espero que les haya gustado. Y cualquier comentario, cualquier pregunta o duda, aquí estoy a sus órdenes. Gracias. Gracias.